Y ella desde hace varios años para acá se comporta de una manera que no es equilibrada y que no es correcta. Después de que saliera la entrevista de Frida Sofía junto a Gustavo Adolfo Infante, en donde la joven cantante aseguraba que su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, había arremetido íntimamente en su contra cuando ella tenía tan solo 5 años. Muchas personalidades del mundo de la farándula han salido a dar su opinión y una de las que más ha llamado la atención es la de Niurka. La cantante y actriz Niurka Marcos no dudó para nada en responder a los señalamientos que Frida le hizo después de que la actriz saliera a proteger y justificar a la familia Guzmán Pinal, por lo que ahora de nueva cuenta a través de medios de comunicación. Niurka busca callarle la boca a Frida Sofía. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de que Niurka desestimara públicamente la versión de la joven cantante asegurando que su abuelo, Enrique Guzmán, había arremetido íntimamente en su contra. Frida Sofía quiso responderle. Y obviamente nosotros conocemos a Niurka. Ella no se iba a quedar de brazos cruzados. Ella puede hablar todo lo que sea porque es que en esa posición es en la que está ella. Entonces a mí eso no me afecta. En varias ocasiones Niurka ha arremetido contra Frida Sofía, pues ella no solamente quería salir a apoyar a Enrique Guzmán, ya que ha mencionado que este tema se debería de tocar al interior de la familia Guzmán Pinal y nada más. A través de varias entrevistas, Niurka le ha dicho a Frida Sofía que deje de hablar con los medios de comunicación, que si tiene algo que decirle a su familia, que se los diga de frente. Que vaya a las instituciones legales a manifestar sus quedas, sus insatisfacciones y todo lo que vaya a decir que lo haga de manera profesional. Por supuesto, como era de esperarse, esto ha generado una contienda de declaraciones entre la hija de Alejandra Guzmán y Niurka Marcos. Y aunque la cubana asegura que le importa un cacahuate lo que Frida Sofía opine de ella, sí destacó que si Frida Sofía estuviera a su lado, la metería en cintura. La cantante destacó que la familia Pinal está muy afectada a causa del escándalo que ha generado Frida Sofía. Y aunque tanto Alejandra como Silvia Pinal le han pedido a Frida Sofía públicamente que se acerque a ellas, ha sido Frida la que no ha aceptado. Y ella desde hace varios años para acá se comporta de una manera que no es equilibrada y que no es correcta. Niurka destacó que ella está completa y totalmente de acuerdo con Alejandra Guzmán, asegurando que tanto ella como su abuelita se están sintiendo muy mal con todo esto. Ella quiso hacer énfasis en las palabras que escribió en su comunicado Silvia Pinal. Ella decía, ven hijita para abrazarte. Frida por supuesto no aceptó esa invitación. Y Niurka destacó que ella ya no era una niña, que era una joven de 30 años, hecha y derecha. Y si tú pensaste que nada más iban a estar a favor porque ese tema es delicado, te equivocas. Muy al estilo Niurka, la cantante y actriz declaró que es lo que haría si ella estuviera en el lugar de la Guzmán. Incluso le mandó un mensaje a la rockera. Con sus propias palabras Niurka aseguró, Ale, mándamela una semana y mira, un izquierdazo de reversa para organizarle las neuronas y que se relaje un chorro. Recordemos que anteriormente Frida Sofía había mencionado que Niurka solamente estaba buscando obtener fama a través del escándalo que están teniendo los Guzmán. Pero la cubana decidió justificarse con uñas y dientes a diferentes medios de comunicación. Niurka aseguró que Frida Sofía viene de una dinastía extraordinaria, maravillosa, la cual se posicionó en el medio del espectáculo. Y con tanta fama no dejó nada para nadie. Por esta razón, Niurka se pregunta, ¿qué ha hecho Frida por esa familia? ¿Qué le ha aportado a la dinastía Pinal Guzmán? Todas esa gente que están a favor que dicen, yo sí le creo, ¿cómo? A ver, ¿qué era adivino? De esta misma forma, Niurka dejó muy en claro el motivo por el cual ella no cree ni el 0.5% de las declaraciones que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo. Con su tan característica forma de hablar, Niurka mencionó que en este caso nadie estaba diciendo que tenía razón o no, que ella no se podía meter en algo, al igual que nadie más se debería de meter. Por esta razón, la cantante y actriz fue en contra de las personas que han utilizado el hashtag Frida Yo Si Te Creo. Eso es lo único que yo veo. Hashtag desesperación por des... Miren lo que yo veo. Esto fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook para que te sigas enterando de las últimas declaraciones y noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.